La voz de San José, tierna, techo y trabajo. No se le creía a nadie que podían llegar a armar una empresa cooperativa que rindiera. Y hace, creo que fue 2019, antes de la pandemia, me toca ir con Hernán a conocer una cooperativa en Benavides. Y llegué y vi lo que me mostraban en el 2002 de Dinamarca, de lugares así que decían, no, mirá, se puede reciclar esto, se puede reciclar lo otro, y acá no teníamos nada. Cruzo al otro lado y encuentro gente, una empresa como cualquier empresa de primera, con oficinas de primera, con gente trabajando en el reciclado, haciendo de todo, desde plástico hasta útiles escolares, sillones, macetas, ahora le voy a preguntar a Ramiro qué otras cosas que nos cuente. Hoy más de 70 familias de nuestra cooperativa trabaja y vive dignamente de la gestión de residuos, del reciclado, del cirugio, del cartonero. La verdad que para nosotros ha sido una historia para construir una planta, para valorizar residuos, para pensar políticas públicas, para discutirlas con el Estado. Digo, el reconocer la expertise, el laburo, digo, que abrir bolsas no es para cualquiera, que además tiene un conocimiento, que tiene una capacidad. La capacidad, el diferencial, los plásticos, entre esta tapita y esta botella que estoy viendo arriba de tu mesa, la tapita no es el mismo material que la botella. Todo ese trabajo, toda esa expresión, hoy tiene estos réditos. Digo, nosotros tenemos hoy el director de gestión de residuos de Tigre, un compañero nuestro. La directora ahora que está asumiendo en la provincia de Buenos Aires, es una compañera nuestra. El sector en general está tomando un rol importante, también en un mundo bastante complejo, no solo por las cuestiones internacionales, sino también por el sistema productivo, donde la basura es un problema mundial, no es solo argentino, y donde si no cambiamos los hábitos de consumo, los hábitos de producción, estamos en una situación muy compleja con nuestros recursos naturales, situaciones que vivimos ahora de inviernos no tan fríos, de verano no tan cálidos, y todos esos problemas que tuvimos con respecto a las situaciones forestales, los incendios, todo es parte de lo mismo, no queramos sectorizar lo que pasa, porque el mundo es uno solo, es un circuito cerrado, y nosotros decimos siempre que el problema de la basura no desaparece cuando la bolsita se va a la puerta de tu casa, sino que ahí recién empieza. Y ustedes también son de incentivar otros proyectos, por ejemplo en Gualeguaychú, en diferentes lugares del país, que ustedes también dicen, che, si lo agarramos un poquito antes capaz que no tenemos este quilombo que es insostenible. Sí, hoy en lo que llamamos la red de recicladores, que está dentro de la confederación con ARCOP, que nos toca presidir en estos momentos, tenemos más, el directorio lo actualizamos el viernes pasado, más de 70 cooperativas de todo el país, que podemos ubicar desde Salta, hasta Santa Cruz, y bueno, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y la verdad que lo que hemos tratado y seguimos tratando, porque diariamente se siguen constituyendo más cooperativas, es justamente, de los errores que nosotros cometimos, no los cometan. De nuestras fortalezas, tratar de potenciarlas, pero siempre tratando de desarrollar esas comunidades. A nosotros no nos interesa abrir 100 sucursales de Creando Conciencia, a nosotros nos interesa que cada comunidad tenga una cooperativa, que sea de su propia comunidad, integrada por sus vecinos, vecinas, y que puedan llevar adelante un trabajo de gestión de residuos. La voz de San José, tierra, techo y trabajo.